Muy buenos días a todos. En primer lugar, permítanme dar las gracias al Consejo de Estado. A la vez que le felicito, porque me he quedado estos días, vamos, ayer, asombrado de la participación, la asistencia, el interés de los temas que se han tratado. Y, por tanto, constituye también un reto para mí estar a la altura de los ponentes que me han precedido. Es, además, una satisfacción estar en esta maravillosa ciudad, en este maravilloso entorno. Bueno, yo tengo una presentación de la que voy a hacer poco uso. Y dirán ustedes, entonces, ¿por qué tiene una presentación? Bueno, realmente porque el doctor y consejero Namén me pidió algunas líneas y no me daba tiempo, con esta costumbre académica de hacer trabajos un poco trabajados, con citas, etcétera. Pero pensé que tal vez una transparencia, aunque no la veamos toda, deja ahí un pozo de datos, de cifras, de referencias, que pudiera ser interesante, de forma que la voy a utilizar parcialmente. Bien, el tema es los retos o los desafíos del derecho frente a la sociedad digital. Adelanto que me voy a situar en una posición más bien general. Yo diría incluso algo como filosófica o de filosofía del derecho, del humanismo, porque nos plantea tales retos que nos obliga a buscar soluciones en una vuelta, en una reflexión, a los fundamentos humanísticos, ¿no? Y especialmente de todos los temas, de todos los retos que plantea la sociedad digital, voy a centrar básicamente en los que plantea, diríamos, la última frontera, los elementos más desarrollados, que es la inteligencia artificial aplicada al derecho y a aspectos conexos con el derecho. Bueno, tal vez lo primero era decir, o sería, bueno, ¿y qué cosa es esto de la sociedad digital? Porque puede tener múltiples interpretaciones, múltiples sentidos, pero básicamente yo creo que lo digital y la sociedad digital es una sociedad que ha quedado profundamente afectada por un dato significativo, que es la convergencia de tecnologías. La informática, las telecomunicaciones, la computación en la nube, la nanotecnología, las ciencias cognitivas, la biotecnología, el blockchain y la inteligencia artificial. Finalmente, entre otras. Es la convergencia de todo esto lo que hace que podamos hablar de sociedad digital en cuanto a una sociedad que se ha basado, o se va a basar, se está basando ya, en unos fundamentos diferentes, distintos, incluso disruptivos, de los tradicionales. Sociedad digital en la que los juristas podemos tener tendencia a pensar que lo característico es el tema de los datos personales. La protección de la intimidad, el honor, etcétera, porque esa ha sido la derivación probablemente más novedosa de estas tecnologías con respecto al derecho, pero no solamente es eso. Pensemos, por un momento, en que hoy día nos estamos refiriendo a datos que, más allá del personal, tiene que ver con, por ejemplo, cuando vamos a una radiografía, un escáner, un TAC, una ecografía. Hoy día está basada en los datos, ¿no? Yo, en mi generación, la radiografía, había que esperar unos días a que se revelaran con una fotografía. Hoy nos hacemos un escáner, una tomografía, y el doctor lo tiene inmediatamente en su aparato y lo puede ver, ampliar, manejar. Ahora, estos aparatos tienen un aspecto, esa información, nos preocupa a veces del aspecto personal, individual. Revelan nuestras enfermedades. Pero más allá de esa dimensión individual está la colectiva, la social. El big data, la acumulación de miles de millones de radiografías y de historias clínicas, pensemos que anonimizadas, y presentamos ahora de si es posible la anonimización completa, pero suponiendo que lo fuera, aporta un valor inconmensurable para conocer cuáles son los buenos tratamientos de las enfermedades. Por tanto, y también me presure a decir, aunque en esta intervención trato de alertar sobre los riesgos y los debates que suscita la sociedad digital, quiero decir que la sociedad digital nos va a aportar enormes ventajas. Por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades. Podemos saber de millones de personas en todo el mundo cómo va tal medicamento, cómo se comporta, cómo evoluciona, etc. Pero quiero decir que ahora, con el Internet de las cosas, con el uso de la informática y de los datos, no ya referidos al tema individual y personal, sino los datos, todos son datos, que tenemos unas enormes oportunidades que hay que aprovechar. Pero como juristas también tenemos que señalar cuáles son los riesgos y las obligaciones que tenemos para afrontar esos eventuales riesgos. Esto también se aplica, o podemos hablar de sociedad digital, referida, por ejemplo, a la genética, el ADN, los tratamientos de la fertilidad. Nada de eso, los avances que se han hecho, hubiera sido posible si no fuera porque se utilizan microscopios electrónicos, programas de ordenador basados en datos, basados en unos y ceros. Por cierto que digital, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que trabaja cada vez más intensamente con todas las academias de la lengua sudamericanas, que digital son datos, son números. Pero una de las acepciones digitales también es la cuestión relativa al almacenamiento de los datos o a su tratamiento. Bueno, sociedad digital es una sociedad que en buena medida está basada, fundamentada en el uso intensivo de ese tratamiento de los datos. Y ofrece todas esas oportunidades y también nos ofrece algunos riesgos que tenemos que señalar. Hay un aspecto colateral que directamente no tiene que ver con la informática, con la privacidad, pero que revela muy bien este carácter disruptivo y que ha sido señalado por el profesor Rodotá. Rodotá falleció hace dos años. Fue el responsable del garante de la protección de los datos en Italia. Y él, en un libro reciente que he codirigido yo, señalaba un tema que tiene que ver con este carácter disruptivo, en temas que tiene que ver con las biotecnologías. Pero aunque sean las biotecnologías, están basadas en la sociedad digital. El tema que planteaba era una pareja de lesbianas, sordomudas, deciden tener un hijo, pero quieren que el hijo sea sordomudo. Las investigaciones de fertilidad y del genómetro permitirían hacer esa selección. Como de hecho están permitiendo positivamente que una pareja tenga hijos cuando tiene una enfermedad genética y evitar que el producto, el gen que determina esa enfermedad sea evitado. Yo conozco en España una persona que ha conseguido este tratamiento para evitar que uno de los hijos tenga esa enfermedad cuando el presidente la tuvo y murió. Fantástico. Pero volvamos al ejemplo que he puesto de la pareja de lesbianas, sordomudas. Bueno, la técnica basada en lo digital nos permite hacer eso. Pero la respuesta del derecho es ¿podemos consentirlo o no? Hasta ahora era la naturaleza la que nos marcaba los límites de lo que podíamos hacer o no hacer. Ahora tenemos que hacer una reflexión jurídica, pero no solamente una cosa de abogados. Es una reflexión social. ¿Cuáles son los límites de lo que se puede hacer o no hacer? Y aquí viene el tema de la filosofía al que luego volveré. Una posición filosófica en Heidegger, el filósofo que apoyó al nazismo, pero que no deja de ser un gran filósofo, hizo una reflexión sobre la técnica y la pregunta por la técnica y una reflexión acerca de que la técnica nos ayuda a desvelar la verdad. Desvela la verdad en el clavo del bosque con esta terminología heideggeriana más bien dura y difícil. Pero parecería que adopto una posición filosófica a favor de porque nos desvela la verdad. Y aquí es donde vienen los límites de verdad. ¿Para qué? Para hacer experimentos científicos con las personas como se hicieron en los campos de concentración. Así que yo pretendo imputar a Heidegger la responsabilidad, aunque en el juicio de Nure, a ver si se trató de imputársele, lo que quiero decir con este ejemplo que no tiene que ver directamente con lo que nos puede preocupar aparentemente, pero que tiene que ver porque todo esto es posible por la existencia de unas estructuras, de una técnica basada en lo digital, que es disruptiva, que nos obliga a reflexionar, que nos da enormes ventajas y que plantea algunos riesgos. Y como riesgo nos apela como hombres, como mujeres, a hacer una reflexión humanística de cuál debe ser la respuesta a estas preguntas. Por cierto, que redotar la respuesta es cuando se refiere a algo que afecta a uno mismo, bien, hay una libertad, cuando afecta a un tercero, es la sociedad la que tiene que decidir qué es lo que se puede hacer o no hacer. Es un ejemplo simple de cómo el derecho se enfrenta a las consecuencias de una sociedad digital. Sobre ello volveré luego más adelante. La cuestión es que esto afecta en muchos campos. El más conocido, el que tenemos más costumbre de tratarlo, es el tema de la intimidad, el honor, etcétera, la protección de datos en definitiva. Pero también afecta a otros aspectos a los que luego me referiré, como puede ser la competencia. hoy somos conscientes de que las grandes corporaciones, las grandes empresas, la GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, tienen millones de datos, miles de millones de datos y tienen una posición en el mercado incomparablemente mejor que cualquier otra. Hace poco la Unión Europea castigó y puso una multa de 2.400 millones de euros a Google porque en un comparador priorizaba los productos de Google Shop con respecto a cualquier producto que se pudiera encontrar en otro sitio. Bueno, aquí hay una disrupción de la competencia. Y hoy vemos también que en Wall Street, entre las 10 primeras empresas cotizadas, todas son tecnológicas y hace 25 años ni una era tecnológica. ¿Qué valor tienen los datos? Los datos es el oro negro, pero los datos también pueden afectar, digo, al mercado y, por tanto, a la competencia. Afecta también a la información y a la desinformación. Los fake news. Cada día más a través de las redes se dan noticias que no se controlan, tiene una enorme capacidad de innovación, de dar noticias que de otra forma a veces no llegarían al público, pero también de desinformar. Afecta a la democracia. El asunto de Google Academics, perdón, Cambridge Analytics, Cambridge Analytics en Estados Unidos con motivo de la elección última del presidente, el tema de la intervención rusa, ¿se acuerdan? Y esa empresa, Cambridge Analytics, consiguió, a través de una oferta que hizo a 200.000 ciudadanos que la aceptaron para hacer un experimento y con estos 200.000 ciudadanos que dieron su consentimiento al experimento llegaron a los datos de 90 millones de personas de las redes sociales y con esos 90 millones de personas de las redes sociales se les mandó una propaganda electoral subliminal desconocida, no tenía el aspecto de que fuera propaganda electoral, donde se trataba de ratificar a la gente en las convicciones que tenían pro-Trump, parece ser que fue Trump el que utilizó o los rusos, no lo sé, o de a los que estaban dudosos ratificarles en sus dudas sobre Hillary Clinton u otros. En definitiva, la democracia también tiene algunos riesgos. También queda afectada la sociedad digital por el uso de estas tecnologías. Afecta también a los derechos fundamentales, luego me refería al derecho a la igualdad en concreto, o afecta también a la economía. Vemos cómo estas plataformas digitales o estos buscadores Amazon, Google, etcétera, que tienen enormes datos, especialmente Amazon, está haciendo que no paga impuestos en Europa, es uno de los debates que hay con la tasa esta Google que se quiere imponer en Europa por Francia y también lo va a hacer en España, que en la medida que el comercio se desmaterializa, se deslocaliza, aunque el ingreso se obtenga en España, en Europa o en Colombia, al final la tributación esa es mínima y donde se benefician es en Estados Unidos, en parte al menos. Bueno, a estas afecciones es a lo que me quería referir. Como una reflexión decía, más bien general, si quieren incluso filosófica, de filosofía del derecho, pero también hace falta que baje tal vez un poco más a los detalles concretos de cómo afecta al derecho en una dimensión más directa, más a la justicia, más a los abogados, más en otros aspectos de detalle en lo que voy a entrar. Y señalo de nuevo que los beneficios de la sociedad digital son enormes y no podemos, por tanto, renunciar a ellos. Las críticas que eventualmente pueda hacer o puedan pensar que hago no son críticas. Es alertar de riesgos que podemos tener por delante para tratar de conjurar evitar esos riesgos. Bien, pues, volviendo al plano más directo, más inmediato de la justicia y del derecho, más en la vida diaria, diríamos que en la sociedad digital hemos conocido los beneficios y el uso de la sociedad digital primero en una primera fase instrumental de la sociedad digital. Lo digital como un instrumento, los ordenadores, las computadoras que nos permiten hacer escritos, nos permiten mantenerlos, guardarlos, utilizarlos como modelo, repetirlos, volver a copiar el corta y pega que decimos, no se utiliza con ventajas y con inconvenientes. Está también el almacenamiento de datos, importantísimo. Está también con ese carácter instrumental el acceso a la justicia. Ya hay muchos países, desde luego en España, donde los escritos ante la justicia, ante el Consejo de Estado, el Consejo de Estado en España de carácter solo consultivo, aunque históricamente fue también contencioso, se presentan, se pueden presentar, se deben presentar ya por medios electrónicos. Ya no hay que llevar el escrito, se presenta por medios electrónicos y las notificaciones se hacen por medios electrónicos. y podemos acceder al expediente por medios electrónicos, a veces no en todos sitios, pero se utilizan los medios electrónicos. Instrumentos, por tanto, que facilitan el acceso y, por tanto, muy positivos. Fase, entonces, de utilizar lo digital con este carácter de instrumentos. Pero vamos avanzando más, ya no solamente es el instrumento, es el almacenamiento, por ejemplo, de la jurisprudencia en bases digitales, que con ayuda de buscadores generales nos dan a veces la clave de la sentencia que es relevante para un escrito que podemos hacer o al juez le dan también la clave de la jurisprudencia que tiene que tener en cuenta o al Consejo de Estado que tiene que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Aspectos enormemente positivos. Pero viene ahora un paso más y el paso más es la aplicación de la inteligencia artificial a esta base de datos, a estos Big Data, Big Data, si quieren, que nos da nuevas perspectivas. Bueno, todavía en esa fase de instrumental tenemos una directiva europea del año 2013 sobre la resolución alternativa de litigios que es absolutamente fundamental en un mundo que se globaliza. Lo es en todo caso en el ámbito de la Unión Europea pero lo es a nivel mundial. Cuando compramos algo por Internet nos plantea el problema qué ocurre si aquello que hemos comprado no responde a nuestras expectativas. Tanto si lo que hemos comprado es algo físico que nos llega luego a nuestro domicilio como si es un programa de ordenador o alguna otra cosa de este tipo pero que no responde al final a las expectativas. ¿A quién reclamamos? ¿Cuál es la jurisdicción competente? ¿Tenemos que irnos a Nueva York si el tema se plantea en Nueva York? ¿O a Hong Kong? ¿O dónde? Bueno, esto hace que haya una cierta desconfianza y la Unión Europea en esta directiva trata de decir hay que potenciar sistemas de resolución alternativa de conflictos como la Unión Europea ha creado una plataforma online de resolución de conflictos. ella misma no lo soluciona pero crea la plataforma y dice a los Estados usted puede autorizar que en esta plataforma vengan entidades sociedades imparciales capaces de dar solución a los conflictos y a las empresas les dice si usted quiere vender diga a sus clientes que tiene una forma directa de solucionar los conflictos y por tanto eso estimula que la gente se someta a estos medios alternativos de solución de conflictos que no son incompatibles luego con incluso el recurso final a un tribunal. Bueno, esto se tendrá que generalizar en el mundo entero porque las compras que hacemos en Europa pueden ser en Colombia o pueden ser en Argentina y la gente quiere saber qué pasa si hay un problema. Por tanto, instrumentos muy válidos que afectan también a la justicia como medios alternativos de resolución de conflictos. Pero vamos más allá. Todos ustedes tienen la experiencia de que utilizamos a veces Siri o Alesia para preguntarle preguntas al teléfono o estos aparatos que también tiene Google podemos decirle llámame a fulanito de tal o cómo ir a la calle cuál directamente con la voz Siri Alesia nos da una respuesta. Ya hay en este momento este tipo de chatbot chat de conversación bot de robots robots que conversan con nosotros en el ámbito jurídico. Está el abogado el chatbot el robot abogado. Ya hay en Estados Unidos lo hay en otros sitios hay otras plataformas como por ejemplo Reclamador en España Reclamador tenemos un problema con el avión se ha retrasado más de las horas debidas y siempre renunciamos a no ir allí presentarnos no no Reclamador en línea nos dice diga usted el vuelo tal y ellos te hacen toda la reclamación. Bueno hay multitud de aparatos de ese tipo el Centro Codex de Informática Legal de la Universidad de Stanford ha hecho una clasificación de los tipos de usos que se pueden dar de la fin de las nuevas tecnologías bien para consultar jurisprudencia para incluso diciendo quiero hacer un contrato nos hace un contrato automáticamente luego habrá que revisarlo no es perfecto del todo pero se va perfeccionando y el último nivel es el de la llamada justicia predictiva nos puede decir sobre la base de Big Data y diciendo cuál es nuestro caso cuál va a ser el resultado todavía esto no nos permite prescindir de la consulta al abogado ni significa que los jueces vayan a dictar una sentencia de acuerdo con lo que dicen estos programas pero estos programas también los van a utilizar los jueces ya no es una base de datos con un buscador donde ponemos la palabra prescripción y nos dice soluciones sino con la inteligencia artificial es que le decimos todos los problemas del caso y nos dice cuáles son las soluciones que ha habido y cuál es la más probable la justicia predictiva esto plantea muchos problemas porque también lo van a utilizar los jueces y tribunales y el consejo de estado muchos problemas primer problema no se da en Estados Unidos porque hay una reserva a las bar a las asociaciones de abogados sobre quién puede ejercer pero en Inglaterra en Reino Unido se ha dictado una norma que flexibiliza la tarea y quién puede hacer una función de asesoramiento puede entonces una sociedad que no sea de abogacía con la base de eso la base de Big Data inteligencia artificial decirnos un pronóstico de las posibilidades de éxito de una reformación ¿es eso la solución final o puede haber errores? yo creo que puede haber errores pero la cuestión es ¿puede una sociedad que no sea un abogado vender ese producto vender ese servicio? parecería que ahora en el Reino Unido sí en el resto de Europa no pero de nuevo aspectos disruptivos también esto nos plantea un tema para los jueces y los jueces pueden apelar a estos medios y la cuestión es ¿y quién hace estas bases de datos? ¿no debería de hacerla la propia Poder Judicial? ¿el propio Consejo de Estado? en España el buscador de jurisprudencia más importante aparte de privados lo hace el Consejo del Poder Judicial porque garantiza una cierta neutralidad probablemente en el mundo en España en Europa las grandes firmas pueden montar sus propios sistemas de inteligencia artificial pero claro esas grandes firmas están al servicio de grandes empresas de grandes corporaciones y la persona individual que a lo mejor no puede permitirse pagar el honorario le vamos a dejar en desigualdad de condiciones y el juez el juez es que no puede acudir a una gran empresa de servicios Walter Kluber o que ofrezca estos servicios ¿no debería ser la propia Administración de Justicia el propio Consejo de Justicia el que tenga las bases de datos con garantías de mayor neutralidad? ¿no debería ofrecerlas al público en general? ¿todo esto no significa que los tribunales desaparezcan? aunque hay algún autor conocido como Harari en Homo Deus donde parece pronosticar que lo digital el dataísmo le llama a él puede sustituir muchas cosas puede sustituir incluso la elección de pareja ¿no? la novia la elegiremos mejor si decimos nuestro perfil y con una base de datos enorme y con internet nos dice cuál es la que nos conviene lo llega a sostener o llega a decir los parlamentos para qué nos hacen falta si realmente con una buena base de datos un buen programa un buen algoritmo nos da la solución bueno a mí me parece un poco escandaloso pero esto está en Homo Deus y da la sensación de que Harari participa de esa sensación que luego le ha corregido algo en una obra posterior estos son los retos ¿no? los retos que nos plantea retos que son disruptivos hay que decir que no es la primera vez que se plantea este carácter disruptivo de ruptura ya con la bomba atómica cuando surge Oppenheimer Wierner se plantean una vez que saben los efectos ¿qué hemos hecho? ¿cuáles son los límites de la tecnología? y los límites una vez que ya está hecha la bomba atómica es mire esto no se puede utilizar primero está la disuasión ¿no? el temor a que una en fin utilización acabe con todo el planeta pero todavía vemos que tenemos riesgos con Corea con Irán con países Pakistán que tienen y ahora después de la decisión de Trump pues parece que nos estamos volviendo otra vez a esta idea de la destrucción mutua asegurada como única garantía por tanto disrupción que se plantea hay que montar el mundo sobre nuevas bases bueno se habla como saben ustedes de la cuarta revolución industrial a propósito básicamente de este tema a mí me parece que la figura que ya se ha acribitado de esta idea de la cuarta revolución industrial no es muy feliz es verdad que se ha utilizado Jeremy Rifkin en un libro habló precisamente de la tercera revolución industrial a propósito del uso de internet y las telecomunicaciones y el foro de Davos mucho más recientemente habló de la cuarta revolución industrial la imagen puede ser expresiva porque sabemos que la revolución industrial el descubrimiento de la máquina de vapor transformó el mundo y de un mundo agrícola hemos sido un mundo distinto y la electricidad la segunda revolución industrial también pero seguir hablando de revoluciones industriales me parece que es poco preciso porque esto ya no afecta a las relaciones de producción esto afecta incluso a la persona misma al hombre en un libro en un artículo publicado en la revista Nature en el número de noviembre del año 16 un equipo de investigadores del proyecto BREN el proyecto sobre el cerebro que puso en marcha el presidente Obama hacen un artículo que dice cuatro reflexiones éticas sobre esta investigación en el cerebro el problema es la ética plantean bueno ¿qué están haciendo ellos? están haciendo un mapeo del cerebro saber el cerebro donde se toma la decisión cómo funciona etcétera y a base de microchip la nanotecnología es otra de las técnicas convergentes detectan que una persona que tiene una lesión en la médula espinal puede tomar la decisión de decir sin hablar quiero tomar un vaso de agua con un exoesqueleto no puede hacerlo por sí mismo le ordena beber o ordena que se encienda la luz o que se ponga la televisión fantástico pero plantean ¿y qué ocurre si esto es hackeado? y plantean ¿y qué pasa si estos microchip se pueden implantar en el cerebro de un combatiente para estimularle para darle valor pero llega un momento en que este hombre ha perdido su libertad y le pueden ordenar ir a la muerte y matar y saber que muere pero está estimulado para que haga determinadas cosas y plantean también gente que ha sido estimulada con estas técnicas y va a decir ¿quién soy yo? afecta por tanto a la personalidad esto diríamos es lo característico también la profunda innovación que me permite decir que más que revolución industrial ni tercera ni cuarta es la edad es una edad hablamos de la prehistoria de la historia cuando empieza la escritura hablamos de la final de la antigua cuando cae el imperio romano o hablamos de la edad contemporánea cuando surge la revolución francesa pero todo esto no tiene algo que ver más con la edad fíjense otro problema que plantean en este artículo en la revista Nachos es bueno es verdad que esto es magnífico para curar enfermedades pero hay otro problema ¿puede servir también para hacer hombres más capaces? ¿podemos poner el chip a alguien con objeto de que esté conectado a la nube con telecomunicaciones y la nube con millones de datos y tomar decisiones que unos toman y otros no y plantear un problema esto afecta a la igualdad ¿no? habrá hombres de primera que tienen implantado el chip y hombres de segunda y hay un movimiento que tiene que ver con lo que se llama el humanismo perdón con el transhumanismo el posthumanismo ¿no? ya no es el hombre solo el hombre transhumano porque tiene unos medios que le dopan y la pregunta es ¿tendríamos todos derecho a que nos dopen? ¿o solamente el que tenga medios? si es el que tenga medios tenemos hemos roto la igualdad y si todos tenemos el mismo derecho hay que hacer un programa de de dopaje colectivo ¿no? bueno son reflexiones son retos a los que tenemos que dar respuesta como sociedad no solamente como juristas también como sociedad tenemos que dar respuesta y esto me lleva a uno de los temas característicos que es el de la igualdad la igualdad en este caso en materia de los perfiles ¿no? una de las características que tiene la inteligencia artificial aplicada a los datos es que con millones de datos podemos hacer perfil de las personas el perfil que nos dice que una persona que ha nacido en tal sitio que ha estudiado en tal barrio que sus padres son de tal clase social o de tal categoría que ha tenido tales notas o que ha hecho no sé qué este hombre o mujer tiene menos probabilidades tiene un 30% de probabilidades de fracasar en un trabajo y por tanto no va a ser seleccionado bueno el nuevo reglamento de protección de datos europeos del año 2016 prohíbe que se tomen decisiones con base en perfiles solo en perfiles pero luego excepciona unos supuestos en que si se pueden tomar solo en perfiles pero al margen de las excepciones esto de no se puede tomar con base solo en perfiles dice bueno pero igual se toma la decisión sobre base del perfil y además con una entrevista donde se le pregunta si él es partidario del Real Madrid del equipo de Bugaramanga o del equipo de no sé qué y con eso se dice no se ha tomado la decisión basada solo en perfiles la cuestión es estamos introduciendo un nuevo elemento de desigualdad la tenemos definida como en relación con discriminación por razón de sexo ideología origen racial etcétera y el perfil el perfil es una causa de discriminación no tiene que ver con el tema racial ideas políticas religiosas tiene que ver con millones de datos o dice que tal persona en tales condiciones aparentemente plantea problemas también para la administración pública que va a utilizar la inteligencia artificial que la está utilizando ya para tomar decisiones por ejemplo en materia contractual y la cuestión es cómo combatir eso si nos dicen que la decisión la ha tomado un algoritmo tenemos que ver el algoritmo alguien nos tiene que explicar el algoritmo y nos tiene que explicar los datos que han servido para el algoritmo se perfecciona en un mundo donde además tenemos la machine learning la deep learning la capacidad de la propia máquina de aprender por sí mismo por ella sola el reto del coche autónomo ¿no? y la decisión de tiene que elegir lo pone el jurista Sandel en Estados Unidos tiene que elegir en el caso de que fracasen los frenos etcétera ¿a quién atropella a los niños? ¿a los padres en edad fértil o 40, 50, 60 años o a los ancianos? ¿tienen que tomar esa decisión? bueno los técnicos prefieren olvidarse el tema pero plantea problemas acerca de cuáles son los límites y finalmente termino con esta reflexión filosófica les hablo antes de Heidegger ¿no? un discípulo de Heidegger en fin él no es mucho menos nazi ni nada vive y es un hombre brillante por otra parte Sloterditz ha escrito un libro sobre normas para el parque humano y se plantea el problema del uso de las en fin de las tecnologías de las biotecnologías y los límites que se están poniendo a los experimentos con personas humanas animales etcétera para mejorar etcétera y hay unos límites hay un convenio de Oviedo por ejemplo a nivel internacional que dice cuáles son los límites para hacerlo él no es que se oponga pero de alguna forma hace una manifestación acerca de bueno todo esto responde a una idea humanista con la que hay de alguna moda de algún modo que acabar porque entiende el humanismo como domesticación el humanismo es aquello dice que nos han enseñado desde pequeñitos que nos enseña cómo ser correctos y hay que rebelarse a su juicio contra esta corrección bueno frente a esa idea ha salido Habermas para decir precisamente no hay que seguir con unas normas hay que recuperar el humanismo las nuevas tecnologías nos plantean un reto como humanidad de recuperar las raíces éticas fundamentales y desde ese punto de vista tanto Habermas sí termino ya en un libro anterior en un homenaje a Marquis uno de los filósofos de la revolución francesa hacía una referencia a ciencia y técnica como ideología es de los años cincuenta y lo que viene a decir es bueno frente a esas ideas tradicionales a veces la religión como obvio del pueblo o de la clase dominante tiene su propia filosofía e ideología que hay que luchar contra ella dice la ciencia y la técnica puede ser una ideología también la de pensar que todo lo que se puede hacer hay que hacerlo y se revela ya en ese temprano escrito contra ello no hay que hacerlo desde una visión moral y en todas estas que no he tenido tiempo de presentarle hay una reflexión hay unas comunicaciones reflexiones sobre todo sobre la inteligencia artificial pensando que todo nos obliga a una reflexión moral el gran tema hoy de las nuevas tecnologías es la reflexión moral la reflexión ética últimamente en el mes de abril de este año un grupo de expertos de la Unión Europea ha sacado una guía sobre las reflexiones éticas en el uso de la inteligencia artificial así pues nos plantea retos nos plantea oportunidades y la oportunidad de recuperar la capacidad de ser personas humanas y de poner la ética también por encima de todo pero en una reflexión colectiva y general de todos muchas gracias aplausos 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 aplausos